El Centro Europeo de Física de Partículas confirma el descubrimiento del bosón de Higgs. Así lo revelan nuevos resultados presentados en una conferencia en Italia que aclara más la naturaleza de la partícula descubierta en julio. Su gran importancia radica en que a ella se le atribuye la propiedad de hacer posible la unión de los átomos y, en consecuencia, la existencia misma del universo. Los científicos resaltan la complejidad en la investigación para descubrir estas partículas ya que saben bien cómo enmascararse para que no se las encuentre. De hecho, sigue sin resolverse si es el bosón de Higgs del modelo estándar o posiblemente el más ligero de una serie de bosones predichos por algunas teorías. En este sentido, encontrar la respuesta llevará más tiempo según el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!